Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, presidente Biden. Hoy, día 20 de enero de 2021, accede a la Casa Blanca un nuevo presidente de Estados Unidos, un gobernante que va a ser un presidente demócrata. Por supuesto, ya se supone que va a ser una presidencia muy diferente o muy distinta a la de Trump, también caracterizada por la verdad, por el respeto a la ley y por una política que busque la prosperidad del país, y esto es claramente lo esperable. Es evidente también que merece, como cualquier presidente que accede al cargo, el beneficio de la duda de los primeros 100 días, que se suele decir generalmente. Además, también está la cuestión de la reconciliación nacional entre demócratas y republicanos, después de hace unas semanas, cuando hubo la invasión del Capitolio, por parte de los partidarios más fanáticos de Trump. Ciertamente, esperemos que surja un estilo de gobierno caracterizado en la etapa de Biden, por el rigor y la sensatez, y, sobre todo, por la verdad y la transparencia a nivel político y a nivel institucional. Y que Biden cuente con un gran equipo de asesores que le aconsejen con coherencia, con profundidad, con rigor y de una manera amplia también. Por supuesto, es deseable que tome decisiones muy bien meditadas y reflexionadas, en busca del bien general de Estados Unidos y también de reforzar la colaboración con el resto del mundo, con Europa, fundamentalmente, con América, con Asia, con África, en definitiva, con todo el mundo, con todos los continentes, con todos los países. Ciertamente, ahí ya hay una gran labor por realizar. Por otra parte, Joe Biden tiene grandes retos y desafíos ante sí durante estos cuatro años próximos. Considero que lo más importante ahora es que se dé cuenta a Biden de que debería ser valiente en su política, junto con su vicepresidenta, Kamala Harris, y no quedarse corto a la hora de tomar decisiones políticas por excesiva precaución, excesivo miedo, excesiva prudencia, porque eso haría que tomara decisiones, creo yo, menos acertadas, y que eso produciría un menor efecto, diríamos, en su gobierno político, un menor efecto en los ciudadanos, porque es verdad que Biden se enfrenta a grandísimos problemas, por ejemplo, parar la escalada del coronavirus en Estados Unidos, que es realmente brutal, increíble, con una grandísima cantidad de muertos y con una grandísima cantidad de personas afectadas. Por supuesto, ya se está poniendo la vacuna en Estados Unidos, pero se tendría que acelerar mucho más la vacunación, no solamente en Estados Unidos, en todos los países del mundo, pero es un tema, yo creo que, prioritario. También está el tema de la violencia, el de, por ejemplo, las armas de fuego, que eso habría que cambiarlo, el tema de la salud, el tema de la salud pública, de la sanidad pública, que sería otra cuestión esencial, diríamos, para tomar medidas que acaben, diríamos, con una desigualdad tremenda entre unas personas y otras a la hora de acceder a los servicios médicos y para garantizar una salud universal a todos los norteamericanos y a todos los que residen en Estados Unidos. En este orden de cosas, tendría que tomar medidas valientes, decididas, no excesivamente moderadas, medidas hasta cierto punto radicales, pero que respeten los derechos de todos, por supuesto, medidas más avanzadas, más en sintonía con las medidas que se han tomado en otros países europeos, fundamentalmente, como, por ejemplo, Alemania o Francia, España y otros países, también está la cuestión de la pena de muerte, que tendría que ser eliminada en todo Estados Unidos, y eso también es una tarea pendiente muy considerable a realizar, a mi juicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una tarea inmensa que podría realizar, y en este sentido, su vicepresidenta, Kamala Harris, puede ser un apoyo decisivo y puede también tomar decisiones pues muy importantes en esta labor de gobierno de este presidente demócrata que es Joe Biden. Ciertamente, esperemos que su presidencia pues no sea excesivamente moderada, con actitudes reformistas, pero no muy valientes, porque, sí, habría una mejora hasta cierto punto valorable de la política norteamericana, pero sería una pena que no se aprovechase esta gran oportunidad histórica para realizar una serie de actos políticos, de toma de decisiones políticas, siguiendo un poco la línea, por ejemplo, de Bill Clinton, de Obama, etcétera. En este sentido, reforzar también la unión con otros países, de Europa, con la Unión Europea, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.